¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones Estamos en Nayad, ¿vale? Un juego que me causó muchísima curiosidad desde el momento que lo vi Porque es una de esas experiencias narrativas que te atrapan y bueno, te transmiten algo, ¿vale? Ciertas emociones, algo así, y resulta precioso, creo que a mucha gente le puede gustar este concepto El estilo gris, journey, ¿sabéis? Somos como una ninfa o dríada, algo así, de los ríos Y creo que tenemos que ir como explorando los ríos y es muy bonito, ¿vale? Además está en español y saldrá dentro de poco, si no me equivoco Pero bueno, esta es la demo, Nayad se llama Episodio 1 La esencia que nació cuando la lluvia besó la roca A ver qué tan bonito es esto Creo que salió en las conferencias la semana pasada La nube Wow, qué bonito ¿Cómo me muevo? Ah, vale Usa el stick izquierdo para fluir en una dirección ¿Puedo nadar? Ah, sí, mira, si pulso la A, nado más deprisa Con este botón imito como un... Un cántico Aquí puedo mover un poco... Vale, no Hola, pequeñas lágrimas Tu nombre es Nayad Guardián de este río Aquí comienza tu gran viaje No temas Yo cuidaré de ti ¿Se me escucha? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Vale ¿Y cómo piensa cuidar de mí? No esperéis acción No esperéis voces No esperéis subida de nivel No esperéis desafíos Puzzles Es una experiencia visual ¿Vale? Como lo fue Jorni Como lo fue Gris Como lo fue Abzu Mantén la A para sumergirte Ah, por debajo del agua Vas mucho más rápido, ¿sabes? También porque imagino que por arriba Con los troncos y tal Lo puedes cruzar Vale El cántico no sé para qué es Quizá... A ver ¡Me sigue el patito! Y el pez también Le dio el patito A la mamá pato ¿Patito? Se ha perdido Se ha perdido Ha reunido todos los patos Creí que me darían algún logro Pero bueno, es la demo Me está siguiendo un pez Vale Claro, yo creo que cada zona Tiene como un desafío Que no debe ser muy complicado Mantén la X Para impulsarte ¡Anda! ¿Es una rana? Viene conmigo, ¿no? Creo que es más cómodo pulsarla A sumergirte Creo que vas más deprisa Ve para cantar Es un cántico ¿Qué hay por aquí? Me siguen todos los peces ¿La mariposa? La mariposa también Te siguen todos los animales Descansa bajo los rayos de luz Para aumentar tu vitalidad La fotosíntesis, ¿no? Ya está, ¿no? No sé cuánto tiempo Debo permanecer ahí No creo que mucho Han bajado todos los peces por ahí Espérate, a ver si me estoy dejando algo Escúchame, tengo el pelo amarillo ahora, ¿no? Antes era rosa A ver, igual tengo que hacer que Que baje todos los peces por ahí Mira, ahí va Pues bajo yo también, ¿no? Episodio 2 La fuente de la que brotaban las flores olvidadas No sé cuán largo es la demo, ¿eh? No debe ser muy larga El manantial Es bonito el juego, ¿eh? El juego bonito es ¿Por qué tengo el pelo amarillo ahora? Me lo cambió la luz del sol Mira el patito Ahora, ¿algún patito olvidado por ahí? Ahora bajan por ahí los peces, ¿no? ¿Bajáis? ¿No? Bueno, por ahí tendré que bajar yo Pero... ¿Hay algún patito que deba reunir con la mamá pato? El pato... Ah, sí El pato explora en su infinita curiosidad El rastro pierde Qué bonito, ¿no? Ha remitado los farros No sé Imagino que estos son como Una especie de coleccionables Que tienes que ir cumpliendo en cada zona Para sacar los logros En la versión final, supongo Mamá pato ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ha florecido, ¿verdad? Vale, por ahí no habrá nada Patito Vale, ahí está No hay más patos Aquí hay otra Florece, ¿no? Con mi cántico Listo Transmite mucha paz El juego, ¿eh? No me han explicado Qué son estas plantas A las cuales hace florecer Con el cántico No sé si se dan algo Ven a patito Ven a patito Ven conmigo La rana El patito va muy lento Por ahí si tú míralo Se pierde y todo, ¿eh? Como lo dejes atrás, se pierde Se pierde, como lo dejes atrás Ah, ¿y cómo va a cruzar por aquí? No puede ¿Puedo apartarlo yo? Vale, ¿puede que de esa forma? ¿Puedo quitar los troncos? ¿Y el pato? Ven aquí O quizá ahora con esto, ¿eh? ¿Haciendo florecer eso? No Algunos patitos aún están perdidos Aquí hay otro Ven aquí También te digo Los patos son un poco torpes En este videojuego, ¿eh? Ven Aquí ¿Ya? Me encanta ir sumergida Y cantando Eh, rayo de luz ¿Por qué no pasa nada? Eh, cambió de color ¿Ha cambiado de color otra vez? ¿Se ha puesto púrpura? ¿Por qué? No lo entiendo Eh, hay una de esas, tú Yo creo que estos son como coleccionables, ¿eh? Esto Esto que floreces Tienen pindas como de coleccionables Tío, la verdad que es sorprendente lo de los juegos indies Te lo prometo ¿Tú crees que un triple A se va a poner a hacer esto? No Lo bonito de los juegos indies es que Los desarrolladores cumplen como quieren De la forma que quieren Y cuando quieren Su visión O sea Esto se le ha ocurrido a alguien Ha dicho, quiero hacer esto Y lo ha hecho Y ya está Venda lo que venda Le guste la gente o no La fuente emana una melodía pura Acaricia el campo Deseo 3 No Eh, una persona No puedo interactuar con ella No puedo interactuar con ella Ahora mecánica El bosque Ahora mecánicas diferentes Cada vez Grande, guaquen ¿Y este pato cómo lo libero? Vale Así Y muevo el tronco, ¿no? Espérate Listo Patito Ven Las ramas sostienen la elevada bóveda De tapiz rutilado Ahí está Escúchame, que torpen los putos patos No me te digo Con perdón Por aquí, bebé Y la madre no crees que hace mucho por buscarlos, ¿eh? Ole Todos los patitos Vale, secretos Eh, aquí hay algo Mira cómo crece Mira cómo crece El árbol duerme sobre el suave manto rendido al tiempo Vale, vámonos Por norma general Esta clase de juegos Que son experiencias visuales No suelen ser muy largas, ¿eh? O sea, suelen ser Historias muy, muy breves Dos, tres, cuatro horas Como máximo ¿Algo por aquí? No Lo de desplazarme esto No lo utilizo yo casi, ¿eh? Esto Prefiero sumergirme Voy más rápido Otro pato, tío ¿Qué pasa con los patitos, loco? Qué bonitos son Qué bonitos son Venga, chiquitín Tiene que estar la mamá pato por aquí, ¿no? No quiero dejarla atrás Pues tengo que volver Cantarle Igual me he dejado algún árbol de estos, ¿eh? Que no lo haya visto bien Pero bueno F Pineno Nueva esencia descubierta Pineno El aroma de los recuerdos El aroma de los recuerdos ¿Es una palabra? O sea El aroma de los recuerdos ¿Se dice pineno en algún idioma? ¿Puede ser eso? El aroma de los recuerdos A mí me ha pasado eso, ¿eh? ¿No os ha pasado alguna vez Que un olor Os retrae A un momento de vuestra vida Un recuerdo concreto? A mí me pasa muchísimo Con un tipo de detergente Que utilizaba mi madre Para limpiar la casa Hace muchísimos años Os hablo de 20 años atrás En Venezuela, ¿sabes? Y cada vez que lo huelo Por alguna razón O porque me viene a la mente El olor incluso Me acuerdo de ese juego Me acuerdo de ese momento Que jugaba con mi hermano Y cosas así Vale, ¿puedo mover esto? Y liberarte Sí ¿Sales? Sal, por favor ¡Bien! Si tienes El olor de los recuerdos ¡Esta! ¡Un secreto! ¡Chicos! No puedo pasar Eso tiene pinta de secreto, ¿eh? Luego busco a ver La entrada real Igual está por arriba Y la he dejado atrás Un pato Y otro pato Espérate Voy a ir por aquí A ver si había una entrada Y me la he dejado Hostia, pues sí que puede ser Que en alguno de los mapas Me haya dejado Árboles de estos que florecen Y cuando los floreces todos Te salta eso, ¿sabes? Mira, tío Es una charca secreta ¿Esta? Bueno, soy... Soy... No, soy roja ahora Verde No entiendo Para qué sirve Cambiarme el color La verdad Tendrá alguna utilidad Real Contra roads Take me home To the place I belong West Virginia Vale, chiquitín Ya está, ¿no? Tres patitos Tampoco sé para qué sirve reunir los patitos Yo lo hago porque, bueno, no hay otra Mecánica que realizar, ¿sabes? Ahora, algún momento del juego Donde se pone todo muy turbio En plan de los ríos aceleran Una tormenta, lluvia, cosas así Mira, un leñador Están deforestando ¿Van a contar una historia de forma indirecta? Tema de la deforestación y cosas así Ciertos animales acudirán a la llamada Abejitas Bueno, abejas bien grandes, tú ¿Les atacan las abejas a ellos? Tengo que salvar el bosque Tengo que salvar el bosque a mi manera, ¿sabes? Tremelas abejas, eso es una abeja del tamaño de un cuervo, loco Vale, aquí Salvado El destino resuelve en latidos quebrados Antes de lo esperado Se han pirado, ¿eh? Qué guay eso El juego nos va a contar una historia de forma indirecta, ya verás A través del escenario Lo que ellos no pueden verme, ¿no? Los humanos No tiene pinta de que puedan verme Episodio 4 Las grietas por las que la luz vino a convertirse en color Me gustan los títulos Me gustan muchísimo los títulos Son muy, son muy evocadores En la cueva Menuda gruta, ¿no? Por favor, que no haya más patos Basta con los patos Venece un camino por arriba, lo sé Muévete Ah, estoy pillado ahí Vale Vale, aquí hay otro A ver si los transformo todos Y me activa La sombra guarda en su profundo eco Las raíces del pasado Es muy grande esta cueva, ¿eh? Por si tú, a ver Mapa Cueva, bosque, manantial, nube Es un descenso, ¿no? Ah, mira Las cosas que me he perdido Mira todo lo que he perdido, tú Me he dejado un montón de cosas Claro, no he estado pendiente y me he dejado un montón de cosas ¿Tú me llevas las ranas a... A las hojas? No, ¿no? Hay una mariposa ¿Habrá un camino secreto aquí? No Es un poco el colmo que hay una pared secreta, ¿sabes? Te obligaría a ir pegado todo el rato Aquí tiene pinta de entrada, ¿no? Caminos secretos, tío Caminos secretos, tío Lo que me faltaba El pozo Hunde Pleto de deseos Un dorado peso ¿Es una moneda lo que hay ahí? ¿Qué? El pozo hunde Repleto de deseos Un dorado peso ¿Somones de oro? Vale, ya se ve como es la forma de las entradas secretas Tienen su característica ¿Puede que sea el último mapa? ¿La cueva? Por favor, que no haya más patos Solo pido eso Más patos no ¡Olé! Eh, aquí Si logro florecer todo Seguramente activo un texto de eso, ¿verdad? Nooo No me gusta que se bifurque ¿Qué le pasa? Espérate Caminos secretos Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Tranquilos, lo vi Eso es como un boss, ¿no? El osito Bueno, osito Pedazo de bicho ¿Qué es esto? Una serpiente de agua No me ataca, ¿no? Se ha asustado Se ha asustado ¿Otra serpiente? No me ha seguido La serpiente esa Aquí hay otra Me las tengo que llevar Las serpientes De alguna forma O para algo En concreto Vale ¿Se le hace que llevar al oso? ¿O el minero? No, el minero Ya está asustado, ¿no? Ya está, ¿no? Se ha cagado vivo Tú, hombre Tres serpientes Ya me dirás Se ha cagado vivo Bueno, vámonos ¿Me siguen las serpientes? ¿Me siguen las serpientes? Igual es en algo Con el oso ¿No? ¿Qué le pasa al oso? Pues no sé No sé si había que hacer Algo con el oso No he probado a cantar Al lado del oso No lo he probado Igual había que hacer Algo con el oso, tío Pero al minero Lo hemos echado ¿Por aquí no hay nada? ¡La nube! ¡Hola! ¿Qué ha hecho? Ah, no ha hecho nada Recuerdos fosilizados Es muy crítico todo, ¿eh? Esto es una huella, parece El aparte artístico del juego Así como hecho Como en acuarela Es muy bonito, ¿eh? Es muy, muy, muy lindo Salimos de la cueva, ¿no? ¡Guau! ¡Qué iluminación, tío! ¡Cuánto color, ¿no? Episodio 5 La inocente danza del aire Que jugaba a hacerse mayor El arroyo Vale, pero lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? A ver si hay algo nuevo Alguna mecánica nueva Y lo dejamos por aquí ¡Eh! ¡Qué bien se sienta la luz aquí! Me encantan estas criaturas Me encantan estas criaturas Se parecen tanto a mí Ahora me gustaría descansar un poco Pero Continuaremos el viaje muy pronto No te alejes mucho, Nayar ¿Y PC es el fin de la demo? Creado con amor Por una sola persona ¡Qué mensaje tan lindo, ¿no? Nayar Nayar estará disponible En PC y consolas Pronto Nayar Do wish Dicen Steam Gente, añadidlo Por favor Está en la descripción Añadidlo Gracias por jugar ¡Qué bonito mensaje, ¿no? Lo de creado con amor Por una sola persona ¡Qué lindo, tío! Que experiencia más linda, ¿no? Y eso que hemos estado 28 minutos, apenas 25 minutos Entre lo que hemos hablado y tal Episodios, controles Info ¿Qué es Info? Un juego sobre naturaleza Sumergete en una experiencia De exploración relajante Minimalista y llena de color Acompaña a Nayar Fluido a través de un misterioso río Y descubre sus secretos Creado con amor Por una sola persona Episodios Nos hemos dejado un montón de cosas, ¿eh? Un montón Bueno, chicos Esto es Nayar ¿Vale? Esto es simplemente Una toma de contactos Una demo Y me imagino que estará disponible En lo que queda de año O quizá para el próximo No lo sé A ver que lo mire Estará disponible El tercer cuatrimestre de 2022 O sea Cuatrimestre sería A partir de septiembre ¿Puede ser? ¿Septiembre, octubre, noviembre? Bueno ¿Cuatrimestre o trimestre? El tercer cuatrimestre Sí, septiembre Noviembre, diciembre ¿Vale? Final de año Así que nada Espero que os haya gustado La verdad Ha sido una experiencia Muy bonita Muy relajante Muy satisfactoria Me ha sorprendido Si os gusta esta clase de juegos Dejad un buen like Añadlo a tu lista de seguimiento Y nada más Chao Noviembre, diciembre Noviembre, diciembre Noviembre, diciembre